bienvenidos bienvenidos al canal yo soy juani castillo y en este vídeo vamos a ver el viaje a copawe un lugar de sanación no olviden como no suscribirse al canal y activar las notificaciones bien y mientras damos un paseo por copawe les quiero contar una gran sorpresa y es que he hablado con gente que tiene cabañas en copawe y si juntamos un grupo de personas o varios grupos de personas para ir en la temporada la temporada es de diciembre a abril podemos tener un gran descuento así que si quieren ir a copawe pueden contactarme y charlamos con la gente de las cabañas así generamos algún descuento para todos esto es un poco de copawe copawe en la temporada para ir es de diciembre a fines de abril principios de mayo porque después nieva y se llena todo de nieve entonces ya no se puede entrar ahora estamos dando un paseo para que vayan viendo más o menos de que se trata copawe todas estas son lagunas donde nos podemos meter y son baños termales esta es la laguna del chancho por ejemplo acá nos podemos dar un buen baño termal y esa agua está a unos 30 grados más o menos dentro de copawe hay distintas aguas que se pueden tomar que son de un manantial y estas son algunas de las características que tiene este agua como pueden ver acá veniste servís con tu tacita tu vasito y puedes tomar esta es el agua sulfurada y hace bien para problemas para enfermedades digestivas y respiratorias luego acá estoy tomando el agua ferruginosa es un agua gasificada que parece soda y vean vean con que me encontré mientras tomaba mientras tomaba en este lugar este agua y me encontré con este animalito hermoso miren justo le alcancé a sacar una foto luego después tenemos agua del mate este agua del mate está bastante caliente porque es para el mate debe estar a unos 50 a 60 grados más o menos así que estaba bastante caliente mientras yo hacía este vídeo eran las 8 8 y media de la mañana más o menos luego tenemos la laguna de los callos acá podemos meter los pies y nos ablanda los callos para después poder sacarlos y al lado de la laguna de los callos tenemos un respiradero del volcán es una fumarola esta también es una fumarola les voy a dejar el vídeo sin que hable yo para que escuchen el ruido de lo caliente que está abajo el suelo porque es increíble y acá tenemos la famosa laguna verde esta es una laguna donde nos podemos meter es gratuita la entrada y podemos meternos el agua está a unos 30 grados más o menos este es un circuito antiestrés que hicimos es un jacuzzi después tenemos una máscara de algas y vapor de agua verde luego acá puse algunas fotos mientras me hacía máscaras la de barro es fango y las otras que tengo la cara verde son algas estos son algunos masajitos que te hacen con una pelota es muy lindo y acá los dejo con un videito donde recopile algunos vídeos que hice de los paisajes para los que no saben un volcán y acá en estos vídeos y en fotos sale el volcán copaue este este volcán está en el límite con chile entonces nosotros fuimos justo al lado chileno y volvimos más adelante van a poder ver ese es el volcán es el lado chileno y para este lado está al lado argentina en estas fotos pueden ver el volcán copaue nosotros estábamos al pie del volcán copaue es toda zona volcánica como pueden ver está lleno de piedras volcánicas y hay fumarolas por todos lados las fumarolas perdón son los respiraderos del volcán justamente acá estamos en chile porque acá está listo que separa argentina de chile como pueden ver estuvimos del lado chileno y volvimos al lado argentino acá está listo como pueden ver chile y argentina en esa foto estoy mostrando el lado chileno y después muestro el lado argentino esta es la laguna de cabiahue cabiahue significa lugar de azufre y esa es su laguna acá podemos ver copaue desde arriba y algunos vídeos que hice con el celular este es un lugar donde está lleno de fumarolas ahí podemos respirar el vapor del volcán es muy lindo porque te metes ahí y medio que te asfixias con el vapor del volcán es muy lindo y hay que tener cuidado porque si pisas estas fumarolas están muy calientes y te podés quemar los pies esa que vemos ahí es otro agua de ahí de copaue se llama agua limonada y también se puede tomar es bastante agria pero hace bastante bien también para problemas digestivos básicamente los dejo un poquito con el vídeo para que pueden escuchar el ruido que se siente ahí es increíble lo caliente que está el piso y el viento que corre también estamos en zona montañosa y tras damos este paseo por las fumarolas el agua de limón y todo esto les recuerdo que si quieren ir a copa web se contacten conmigo para contactar la gente de las cabañas y si juntamos varios grupos de personas podemos tener grandes descuentos para todos no se olviden esto es copa hue de noche como pueden ver es bastante tranquilo no andaba nadie y se ve cómo sale el vapor del agua es increíble lo caliente que está el agua y cómo sale el vapor para arriba todos esos son baños termales donde nos podemos meter esta es una foto y estamos dentro de una fumarola casi no se ve esta es la iglesia de copa hue es bastante chiquita toda de madera pero muy bonita y por último los dejo con un paseo por el museo de copa hue para que vean un poco de las tradiciones y lo he puesto en cámara rápida así no se hace tan largo espero que les haya gustado el vídeo y no olviden cómo no suscribirse al canal a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón y no olviden también contactarse conmigo si quieren ir a copa hue la temporada para ir es de principios de diciembre hasta fines de abril principios de mayo no olviden cómo no suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo chau chau no